Durante el Mundial de Patinaje Artístico de 2023, no fueron pocas las quejas ante el segundo lugar del patinador americano Ilya Malinin, uno de los primeros atletas en lograr un quadaxel en competencia internacional. Sin embargo, el internet se ha llenado de quejas y comentarios sobre la injusticia de que él no ganara dada su habilidad técnica. Este caso, francamente, me recuerda a situaciones similares que estuvimos viviendo hace poco más de un año. Pero ustedes se preguntarán cómo llegamos aquí. Y aquí quiero aclarar que no vamos a hablar de si estamos o no de acuerdo. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la estrategia y por qué un patinador merecía o tal vez no ganar. Esta es una nueva sección del canal donde vamos a discutir la estrategia que usaron los deportistas para llegar al lugar más alto del podio. Y sobre todo, por qué sí o por qué no ganaron. Si tú eres nuevo en este canal o si ya habías visto mis videos antes, te doy la bienvenida. Yo soy Pau Díaz, soy una patinadora adulta y además soy tu espía en el mundo del patinaje. Esta es una nueva sección que requiere semanas de investigación y análisis, por lo que si te es posible aportar con el botoncito de gracias, te lo agradezco muchísimo. Y si tú quieres ayudar a que esta sección siga existiendo, puedes suscribirte a la membresía especial por medio de YouTube, por donde tan solo por un dólar al mes tendrás acceso una semana antes anticipada a estos videos y además podrás elegir cuál va a ser el siguiente análisis. En el patinaje artístico femenil, ya se nos está haciendo costumbre que los resultados son debatibles cuando poco y escandalosos cuando mucho. Aunque seguramente se pensaba que con el sistema internacional de jueceo, que se estrenara por allá del año 2006, tanto fanáticos, jueces y atletas tendríamos certeza sin lugar a dudas de quién se corona campeón, las cosas no han resultado de esta manera. Pues justo después de su implementación es que hemos tenido las inconformidades más épicas. Desde los resultados de Junaquín contra Adelina Zotnikova en 2014, no hemos dejado de tener Juegos Olímpicos donde la final de Damas no deja a todos con forma. Y si bien esto no es posible, que al menos nos dejara con la paz mental de que los resultados sí han sido justos. Pero en este video vamos a analizar por qué Ana Shcherbakova fue la merecida ganadora de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 y cuál fue la estrategia tanto de sus programas como los de su competidora, así como lo que vieron los jueces para llegar a esta decisión. Caliente. Está caliente este té. El año previo a los Juegos Olímpicos hubo muchos cambios para Sasha Trusova. Primero fue su regreso de la academia de Evgeny Plushenko al equipo Tuperitze, después de un año entrenando en el nuevo campamento del campeón olímpico por equipos. Movimiento que muchos dirían que es un tanto arriesgado con unos Juegos Olímpicos en puerta, pero tanto Trusova como sus padres decidieron que era su mejor oportunidad de ir a los Juegos. La temporada preolímpica pudo haber sido un despertar para Sasha, ya que en cada competencia veía a sus componentes irse achicando. Algunos juzgan que estaban más cerca de sus habilidades reales, ya que como lo ha admitido ella misma, no son su prioridad. Aquí podríamos hablar del famoso Bono Tuperitze, pero también era notorio que los componentes se estaban descuidando por dar prioridad a los saltos. Para la temporada olímpica, Trusova volvió con la dama de hierro. En su programa de los mundiales de 2021, Sasha usó su estrategia estrella, incluir el mayor número de cuádruples que le fuera posible. En su programa corto, su combinación de triple lots no funcionó y en esta ocasión realizó un doble axel que tuvo un buen grado de ejecución, con 1.08. Pero en su programa libre, donde planeaba 5 quads, solo dos de estos saltos fueron marcados con un grado de ejecución positivo. Aún así, pudo seguir aferrándose al tercer lugar. Lo que pudo ser un cambio de estrategia se quedó en el tintero, porque aún ante las negativas de su entrenadora, según lo que ella reveló en entrevistas, Sasha se aferró en seguir ejecutando 5 cuádruples en sus programas libres. Y el problema no está en la realización de elementos ultra C, sino en la poca constancia de estos. La mayoría de las veces no lograban estar limpios, por lo cual no tenían esa potencial ventaja a la que se aspiraba. El patinaje no es como el fútbol u otros deportes, donde es suficiente meter el gol o llegar a la meta antes que los demás. Puede ser que sí hayas metido un gol con la cabeza del pie bailando o haciendo malabares. Sigue valiendo lo mismo. A menos que sea con la mano, claro, lo explico por si algún patinador nunca ha visto fútbol. En el patinaje no. Aquí cuenta cómo se realizan las cosas. ¿Qué tan bien lo hiciste? ¿A qué velocidad? ¿Qué destreza tienes para poner movimientos antes o después? Y claro, que se vea estético. Y entre más difícil sea lo que buscas hacer, más exigencia habrá para otorgar los anhelados puntos extra. Algo que los patinadores aprenden desde jóvenes, con el sistema internacional de jueceo, es que si ponen cosas extras en su programa pero no están bien hechas, terminarán por perjudicarlos. Desde su tiempo con Plushenko, Sasha intentó aterrizar un triple axel en competencia, pero este fue un movimiento que solo la vimos aterrizar en grabaciones de entrenamientos. Esta y la necesidad de poner 5 quads en su programa libre fueron dos marcas en su preparación que potencialmente la alejaron del oro. Para el mes de octubre 2021, de la temporada olímpica, se reportó que tenía una lesión en la pierna. A pesar de esto, en Skate America se llevó el primer lugar solo con un quad lots en su programa largo y todos los demás saltos presentados con una limpieza sin precedentes, logrando una puntuación total de 232.37 puntos. Ya desde esta competencia, la vimos incluir un triple axel en su programa corto, aunque sin éxito, logrando 75.13 puntos en este segmento. Sin embargo, debido a la lesión, decidió retirarse de su segunda asignación del Grand Prix. Para los campeonatos rusos, Sasha volvió a intentar su triple axel durante el programa corto, de nuevo con un intento fallido, lo que la llevó al quinto lugar del segmento, recuperándose para el programa libre, a pesar de dos errores en los quads, llevándola al segundo lugar. Actualmente, debido a la sanción de Camila Valieva, la única que tenemos hasta el momento, Trusova es la campeona rusa de ese año, aunque en sus propias palabras, el quad toe no funcionó. Con este historial de altas y bajas, Sasha fue a europeos, de nuevo intentando un triple axel y fallando de nuevo. De los cuatro quads planeados, pudo ejecutar solo dos, y esto la dejó en tercer puesto. Con este panorama, Alexandra fue nombrada al equipo nacional ruso para los Juegos Olímpicos. Para Ana Shcherbakova, el año previo a los Juegos Olímpicos fue toda una prueba. Primero, se separó el famoso trío AAA con Sasha y Aliona acudiendo a Plushenko, mientras que Shcherbakova fue la única del trío en permanecer con su entrenadora, Eteritut Peritze. Entre los escándalos de sus compañeras que dejaron el Sambo 70 y luego regresaron, Anya quedó un poco desapercibida en los medios. Pero en la temporada preolímpica se juntaron grandes favoritas con su entrenadora, teniendo de compañeras a Medvedeva, Kromik, Valieva y también Daria Usasheva. Esta era la primera oportunidad de su entrenadora de llevar a todo el equipo nacional ruso a los Juegos Olímpicos, logrando una barrida rusa en el podio, y no iba a exigir menos de cada una de sus patinadoras. Como siempre en los programas de este equipo, vimos las estrategias usuales, como la de hacer programas con muchos adornos y movimientos para ganar puntos, así como destacar los elementos Ultra C de cada patinadora. En general, para Anya nunca ha sido una cuestión de tener demasiados elementos Ultra C, pero sí ejecutar al menos uno limpiamente para imponerse con la competencia. Para los Mundiales de 2021, ejecutó un Quad Flip, que tuvo Q y solo tuvo Coe negativo. Continúa siendo su destacada combinación Triple Lutz-Triple Loop, que años antes ayudara a llegar al oro a su compatriota Alina Zagitova. Anya enfermó de COVID unos meses antes de los campeonatos mundiales de 2021, en noviembre de 2020, y saliendo de su programa corto en estos Mundiales, se le vio sumamente agitada. Todos los que hemos padecido este mal hemos experimentado tiempos muy distintos para recuperar la función pulmonar, algunos variando entre los 3 y 18 meses. Pero Anya, distinguiéndose siempre por su voluntad de hierro, salió a imponerse a ese espectacular programa libre que le valiera el título mundial de 2021, además de que tanto la ejecución de sus compatriotas Trusova y Tuktamysheva garantizó las preciadas y máximas 3 plazas para los Juegos Olímpicos, y un podio totalmente ruso. Comenzando la temporada 2021-2022, en su primera asignación del Grand Prix en el Gran Premio de Italia de Turín, después de un error en su combinación de saltos en el programa corto, quedó tercera en este segmento, detrás de Loena, Hendricks y Maya Kromic, pero regresó con fuerza en el programa libre donde hizo un quad flip, que la puso en primer lugar del segmento, y la competencia. También ganaría su segundo evento del Grand Prix, el Internacional de Francia, donde venció a su compatriota Alena Kostornaya por casi 8 puntos. Con estos resultados logró su calificación a la final del Grand Prix, que fue cancelada debido a restricciones por la variante Omicron. En los campeonatos nacionales rusos, Shcherbakova quedó segunda en el programa corto después de Balieva. Se cayó en su único intento cuádruple en el programa libre, quedando cuarta en el segmento, pero se llevó bronce con Balieva y Trusova en los primeros puestos. Como sucedió con Trusova, Ania subió un peldaño más con la sanción aplicada a Camila Balieva, por lo que oficialmente quedó segunda en esos nacionales rusos. Durante el campeonato europeo en Tallinn, Shcherbakova quedó cuarta en el programa corto debido a una caída en su triple lots, y al que no logró agregar su combinación. Pero su voluntad de hierro se impuso una vez más, cuando aterrizó un quad flip y otros 7 saltos, quedando así segunda en el segmento y llevándose la plata después de Balieva. Los días previos a la competencia Este video sobre estrategia estaría incompleto, sin mencionar la situación tan complicada por la que pasaron todas las chicas del equipo Tutberitsha en Beijing. Primero, cuando salió a la luz que Balieva sería la única patinadora del equipo de deportistas rusos que participaría en la competencia por equipos. Al parecer, el equipo ruso quería imponerse con la proeza de no utilizar ninguno de sus cambios, cosa que lograron. Según lo que informan algunos medios, las patinadoras no supieron de esto sino hasta el momento de la competencia. Una situación que seguro fue muy difícil de superar, ya que es este el momento en que los deportistas tienen oportunidad de participar en más de un evento, situación que en el caso de las chicas Tutberitsha rara vez llegará a repetirse. Aunque la mentalidad rusa sea la de ser fuerte y aguantar, uno puede preguntarse cómo afecta a un deportista que todavía ni siquiera llega a la mayoría de edad. Una vez pasado este evento, y después de destaparse la situación de Balieva, los entrenamientos de las deportistas rusas se tornaron en una especie de circo, donde los medios acechaban especialmente a Balieva, pero el estrés de la situación fue desgastante para sus compañeras también. Hay fotografías y videos de los entrenamientos donde se ve a Shcherbakova y Trusova llorando y reportes de sesiones infructíferas con pocos saltos logrados y potenciales lesiones. Esto no entra en la estrategia, pero nos da un buen contexto sobre el desenvolvimiento final. En cuanto al contenido técnico, ya les mencioné que Alexandra Trusova tenía planeado un triple axel para su programa corto y cinco saltos cuádruples para su programa libre. Como ya les platiqué en la sección pasada, Sasha no contaba con que había tenido una temporada de altibajos y lesiones, y ahora tendría que enfrentarse no solo a sus compañeras Ana y Camila, también a las demás competidoras fuertes como Kaori Sakamoto, Wakabaji Gucci, Jong-Yu, Loena Hendrix o Alisa Liu. Sasha apostó todo a su arsenal de elementos ultra C, sus cinco cuádruples más el triple axel. Con la regla que impide a las patinadoras usar más de un triple axel en un programa corto, la estrategia de Sasha era remontar en el programa libre, fuera cual fuera la diferencia. Durante el evento individual, sorprendentemente y pese a la presión que enfrentaba, Camila Valieva sí logró aterrizar un triple axel, mientras que Sasha no lo logró. No fue un desenlace tan sorprendente, ya que no lo vimos en ninguna competencia de la temporada. Esto abrió la puerta a las otras competidoras, ya que si Sasha hubiera aterrizado un doble axel bien, se habría llevado 3.30 puntos, más el grado de ejecución, que normalmente para ella es alrededor de un punto. El triple axel, por más legendario que sea, tiene un valor de 6.40 puntos, pero cuando hay una caída, por regla, el GOE es negativo, obteniendo un promedio de menos 5 en el grado de ejecución, y este elemento tuvo un montaje total de 3.20, lo cual significó que Sasha obtuvo menos de lo que habría obtenido en un doble axel sin puntos extra por GOE. No olvidemos que esto no sólo afecta la calificación del elemento como tal, sino que también afecta todos los componentes. Los promedios de Sasha rondaron los 8.75, aportando un total de 35.48 puntos artísticos, digamos, mientras que en técnica se fue a los 40.12 puntos, teniendo buenas calificaciones a excepción del triple flip. Es decir, el fallo del triple axel le hizo perder no sólo 3 puntos del salto como tal, sino que sus componentes sufrieron un golpe que la dejó en cuarto lugar con 74.60 puntos. Cabe aquí mencionar que también entra en juego aquí lo que estaba planeado por su compatriota, Camila Valieva, quien también tenía planeado un triple axel y un arsenal de cuádruples, además de una consistencia similar a la de Evgenia Medvedeva en 2016. Ana, por su parte, no tenía planeado ningún elemento ultra C durante el programa corto, ni siquiera su combinación famosa de triple Lutz, triple Loop. Desde un año antes, su estrategia no era hacer demasiados elementos ultra C, ya que como nos enteramos después, esto tuvo repercusiones en su rodilla. Ella sabía que tenía que establecer la ventaja en el programa corto, donde el único elemento ultra C permitido es el triple axel, y sólo 3 de sus competidoras planeaban usarlo, Camila Sasha y la coreana Jong-ju. Ella usó la estrategia de exprimir sus componentes, ya que para ese entonces eran bastante fuertes, rondando los 9 y 9.5. Su combinación fue de un triple Lutz con triple Toe, y obtuvo un GOE de 1.85. Esto le dio un total de 12.96 en esta... Esto le dio un total de 12.96. Además de que todos sus elementos obtuvieron un GOE positivo. Por ejemplo, en su doble axel se llevó casi un punto de grado de ejecución, obteniendo 4.29 con ese salto. Terminó con 37.22 en componentes y 42.87 en técnica. Ana se fue directamente a la segunda posición del programa corto, con 80.20 puntos. Pero no podíamos ver venir la incomodidad y la tensión final del evento de damas. Múltiples federaciones dejaron ver su descontento ante la participación de Valieva, que además iba a la cabeza. La tensión se podía cortar con una cuchilla, señores. Y con todos los ojos puestos sobre la federación rusa, las tres atletas del equipo Tudberitse salieron en el último grupo a darlo todo. Sasha tenía como misión remontar del cuarto lugar en el que se encontraba directamente al primero. Contaba con un cuádruple flip, sau, Lutz, y una combinación de cuádruple Lutz y triple Toe para lograrlo. Aunque logró aterrizarlos todos, la gran mayoría de ellos no obtuvieron un grado de ejecución positivo, aparte del sau y la combinación. De todas maneras, logrando los títulos de la primera mujer en aterrizar un cuádruple Lutz y cuádruple flip en unos Juegos Olímpicos, así como la primera en aterrizar cinco en total. Y aquí no puedo dejar de mencionar que sus giros, spins o molinetes, como los quieran llamar, fueron de nivel 3. Lo que quiere decir que su valor base disminuye a comparación de unos molinetes nivel 4. Quisiera hablar aquí de los diferentes valores base, pero la realidad es que dependen mucho del tipo de molinete. Y por lo general, la diferencia entre un nivel 3 y un nivel 4 es de puntos 5 puntos, más lo que llega a ser el grado de ejecución. Y en este deporte, no solo los saltos cuentan. Trusova logró un puntaje total de 177.13 puntos en el programa libre, que la llevó al primer lugar del segmento. Sin embargo, aún faltaba ver cuál era el resultado de sus dos compatriotas. Anya realizaría la misma combinación que Sasha, un cuádruple flip con un triple toe, también con un grado positivo, un cuádruple flip solo y su combinación estrella. Triple lots, triple loop. Esta es la combinación de triples que puede ganar más puntos, con un valor total de 11.88 más el goe, que para Anya fue de casi 2 puntos. Sherbakova apostó por la limpieza de sus elementos, que se tradujo en un goe positivo agregado al valor base de cada uno de ellos. Todos sus molinetes fueron de nivel 4, y hasta las secuencias de pasos fueron recibidas con el agrado de los jueces. Esto sin duda marcaría una diferencia en sus componentes, ya que no olvidemos que los elementos bien hechos son parte del todo de la rutina que se juzga en los componentes. Y pues elementos bien hechos se traducen en componentes altos. Anya se llevó 175.5 puntos en su programa libre y 75.26 puntos en sus componentes. Más de 100 puntos en técnica. Esto ya la ponía por delante de Trusova. Pero aún no había nada decidido, ya que faltaba Balieva. El momento era tenso, ya que no se esperaba que el adolescente y prodigio del patinaje participara en el evento. El podio Tudberitze y la ceremonia de medallas estaban en juego, además del oro olímpico. Para sorpresa de los rusos, Balieva no pudo soportar la presión que había tenido sobre ella durante poco menos de dos semanas. No logró hacer correctamente más que dos de sus saltos. El triple loop hizo combinación de triple flip, triple toe y estuvo muy lejos de repetir la hazaña del evento por equipos. Al terminar el bolero, la presión que se había presionado como una olla express explotó. Vimos de toto. A la ganadora del oro sola en un rincón y tardó mucho tiempo hasta que alguien se acercó a felicitarla. A una Camila destrozada tapándose los oídos ante los regaños de su entrenadora. A una Kaori Sakamoto sin saber qué hacer. A una Alexandra Trusova, incrédula del resultado y estallando en contra de todo su equipo de entrenadores. Las consecuencias de Beijing 2022 han sido las siguientes. Terminando los Juegos Olímpicos, Ana fue por la cirugía de rodilla que había dejado pendiente. Aunque se la ha visto patinando en shows y más recuperada, no parece tener intenciones de volver a la competencia. De momento, como a sus compatriotas, no le es posible participar en competencias internacionales. De cualquier manera, sigue sin anunciar oficialmente su retiro. Como bien sabemos, esto es común con los atletas de esta nacionalidad, ya que al retirarse ya no reciben dinero del estado. Sin embargo, Ana ha ganado bastante en el patinaje. Es campeona olímpica y tres veces campeona rusa. Depende de ella si decide retomar la vida de atleta una vez más para ir por esas medallas faltantes, el europeo y la final de la Grand Prix. Sasha cambió de entrenador al mismo que su novio Marcondriatuk, pero en las pocas competencias en que la hemos visto no ha dado señales de mejorar sus saltos o patinaje. También, aunque no tiene que ver directamente con Ana y Sasha, después de muchos años de estarlo dudando, la Unión Internacional de Patinaje decidió subir la edad mínima de senior de 15 a 17 años, que seguirá aplicando de manera gradual. Los atletas rusos están hasta el día de hoy vetados de las competencias internacionales de patinaje como consecuencia de la guerra en Ucrania. Tampoco hemos tenido hasta hoy resultado final sobre el fallo de la medalla olímpica por equipos relativa al caso Valieva, y aún no parece que vaya a tener fin. La rusada ha usado todas las herramientas a su alcance para ganar tiempo y los tribunales internacionales aún no pueden actuar. Es sabido que las atletas Tudbritze no suelen tener carreras demasiado largas, por lo que aunque la prohibición se levante en los siguientes meses, es probable que no podamos ver a estas atletas competir unas contra otras. Espero que te haya gustado este video y haya podido explicar a fondo y claramente por qué el resultado de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Después de horas y horas de análisis, espero poder haber explicado aquello que las hojas de patinaje no siempre explican muy claramente, o que lo hacen de una manera muy fría. Si te gustó este video y quieres más como este, déjame un comentario y por favor no olvides que si te inscribes a la membresía, el siguiente video lo tendrás con una semana de anticipación y podrás votar en los siguientes análisis que haré en esta sección. Yo me despido, yo soy Pau Díaz, tu espía en el mundo del patinaje, te deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.